Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Ignacio Santarelli, soy médico clínico y bueno, vamos a ver la clase de hemorragia digestiva alta y baja. De todas formas, además de que tengan acceso a la grabación, seguramente en la semana podamos hacer un encuentro en Zoom, un encuentro en vivo para poder yo responderles cualquier duda o inquietud que pueda surgir de la lectura del texto y de los textos y de la clase de hemorragia. Bueno, entonces, por empezar, quisiera dejar claro los objetivos que son reconocer y clasificar las diferentes presentaciones de hemorragia digestiva, valorar adecuadamente la gravedad de la presentación clínica, entender qué valor tienen los estudios complementarios y entender la importancia de la realización de la hemorragia digestiva. Por empezar, ¿cómo clasificamos los sangrados del tubo digestivo? Es decir, los tenemos que clasificar para poder aplicarlos e implementarlos de la manera correcta. Entonces, en un primer término, claro, desde un punto de vista anatómico se clasifica como altas o bajas, ¿sí? Es decir, altas como se ve aquí a la derecha, que bueno, he señalado por el endoscopio, hasta la segunda porción del duodeno, es decir, desde la boca hasta la segunda porción del duodeno. Y hemorragias digestivas bajas serían desde el ano hasta el lío amistal, ¿sí? En el mejor de los casos, ¿sí? Por supuesto que la endoscopio digestiva baja depende. En el mejor de los casos, me refiero a que esa va a ser la visualización, ¿sí? Porque depende muchísimo del estado, de la preparación previa del intestino. Entonces, surge un primer interrogante, ¿no? ¿Qué pasa con el intestino delgado? Porque claro, yo les estoy diciendo que en el mejor de los casos, el endoscopio puede haber el ano hasta el lío amistal, y desde la boca hasta la segunda porción del duodeno. Entonces, claro, que toda la segunda, todo el intestino delgado, casi todo el intestino delgado, perdón, que no puede visualizarse. Entonces, ¿qué es lo que sucede si llegará a ver los sangrados de esos segmentos del intestino? Bueno, ahora después lo vemos. Ahora, desde un punto de vista anatómico, dijimos que las hemorragias digestivas las clasificamos como altas o bajas. Hay un in England que habla de la hemorragia digestiva media cuando justamente se origina desde el ligamento de TES hasta la válvula endocecal, así que la llamamos como hemorragia digestiva media. Y hay una clasificación ya, bueno, anatómico y funcional, una división, mejor dicho, de las hemorragias digestivas altas en variciales y no variciales. Y no es un dato menor porque tienen una fisiopatogenia y una presentación y un tratamiento de línea de evolución radicalmente distintas. Bien, ahora, desde un punto de vista clínico, los pacientes que se presentan con una hemorragia digestiva es importante que los clasifiquemos como aquellos que tienen descompensación hemodinámica y aquellos que no tienen descompensación hemodinámica. Es decir, son clasificaciones que se superponen, es decir, cuando no se reemplazan. Entonces, primero quisiera dejar clasas algunas definiciones, si llamamos melena, a las deposiciones negras. Sí, deposiciones negras y generalmente desligadas o pastosas que tienen un dolor que es inolvidable, es difícil de explicarlo, pero una vez que es un dolor sumamente intenso y les aseguro que cuando hué la melena no lo van a olvidar. Es decir, con unos pocos mililitros de sangre se tiñe toda la materia fecal, es decir, la produce la melena. Y tengan en cuenta que la melena es uno de los cantácticos más potentes conocidos. Si lo mencionó, bueno, ahora vamos a ver por qué. Definimos hematemesis como sangre roja rutilante, los vómitos en borra de café o borracios. Realmente son, como se puede decir, que tienen el aspecto justamente de lo que queda en la taza, en el fondo de la taza cuando se toma un café. Ese color gris más amarronado, que justamente son consecuencias de la acción de los jugos gástricos sobre la amoglobina y da noción de un sangrado no tan reciente. Proctorragia es, por definición, proctorragia es un sangrado que proviene del recto. Seguro tiene que asegurar, o estar seguro, mejor dicho, de que proviene del recto, no de cualquier otro segmento, no de sigmoides, por ejemplo. Y definimos como hematoquiesia la eliminación de sangre roja rutilante por el ángel. Aclaro estas dos últimas dos porque muchas veces se usan de forma intercambiable y no es lo correcto. Proctorragia es un sangrado que proviene del recto. Si el sangrado proviene del cono sigmoides no es proctorragia, eso es lo que quiero marcar. Entonces en este caso, o si uno no sabe de dónde proviene el sangrado que se elimina por el ano, debería hablar de hematoquiesia. Bueno, en esta tabla hay una comparación entre lo que son las hemorragias gestivas altas, variciales, altas no variciales y la baja. Fíjense, la presentación de las hemorragias gestivas altas es bastante similar, es decir, que pueden ser con hematemesis, vómitos borracios, melena, hipovolemia, y surge la pregunta si pueden presentarse con hematoquiesia. Bueno, la respuesta definitivamente es no. A menos que haya un sangrado masivo, realmente un sangrado alto masivo, que acelere el tránsito intestinal de tal forma que lo que se exterioriza a través del ano es la sangre roja rutinante. Insisto, no es algo frecuente de ver y, digamos, para que se produzca semejante aumento del tránsito gastrointestinal debe ser un sangrado realmente masivo. Las hemorragias gestivas bajas, bueno, obviamente, como dijimos recién, se caracterizan por hematoquiesia. Bueno, pueden dar hipovolemia y surge la duda si pueden dar melena. No, no, eso sí, definitivamente no. Sí puede suceder que haya deposiciones lo opuesto a lo que acabo de explicar, es decir, cuando hay un tránsito lento puede ser que la acción de los jugos intestinales degrada de la hemoglobina y de una materia pecal oscura. No es lo habitual, por favor, no se queden con el concepto de que la hemorragia gestiva baja da melena, porque no da melena, pero bueno, puede haber a veces materia pecal de un color oscuro que sea por sangrado bajo o con un tránsito lento. La autolimitación, es decir, que el sangrado se detenga solo, sin ninguna intervención por parte de nosotros, es sumamente frecuente en la hemorragia digestiva baja, en la hemorragia digestiva alta no varicial y solo en la mitad de los casos de la hemorragia digestiva alta varicial. Generalmente, digamos, por supuesto que cualquiera de las tres hemorragias digestivas puede presentarse con descompensación hemodinámica, pero es mucho más frecuente con las altas y dentro de las altas con las variciales, que son los sangrados mucho más importantes, mucho más catastróficos digamos que la alta no varicial y que la baja. Y bueno, la mortalidad es francamente mayor en la hemorragia digestiva alta varicial, es decir, casi el doble de la no varicial y casi cinco veces más que la baja. Bueno, esta es la parte aburrida, la parte de las listas, pero tengo que mencionarlo. Dentro de fuentes de sangrado alto encontramos las úlceras pépticas, lo de analogástrica, las varicidades esofágicas o gástricas, que también existen, esofagitis, gastritis duenitis, gastropatía hipertensiva, angiodisplasias, masas, el síndrome de Valerie Weiss, que lo recordarán, es decir, un desgarrosofágico por vómitos, que frecuentemente se ve, pero no siempre, se ve en pacientes alcohólicos. La lesión de de la foa, que es un vaso submucoso que suele erosionarse, sangrar, tiene característicamente, son sangrados muy importantes que en el momento de la hemoscopía no se evidencia la fuente. Entonces es para tenerlo en cuenta, especialmente como diagnóstico diferencial, especialmente cuando no se encuentra la causa de sangrar. Y las hectáreas gástricas. Como sangrado bajo, bueno, fíjense que el 91% se lo lleva a la enfermedad diverticular, después neoclasias, colitis isquémica, colitis aguda, hemorroides, angiodisplasias, la enfermedad de Crohn, y el síndrome de Heide. El síndrome de Heide lo recordarán como angiodisplasias intestinales que generan sangrado en pacientes con esterilidad aórtica. Es el síndrome de Heide. La lesión de de la foa, bueno, lo que les explicaba, son vasos submucosos, fíjense, sería una visión de la mucosa gástrica, en los cuales se ven los pliegues y esa lesión señalada con la flecha blanca, que es el vaso submucoso, lo que es angla. Puede existir en realidad en todo el tubo digestivo. generalmente, bueno, son pacientes que no tienen historia de sacado de gastrointestinales, son debuts, por decirlo así, y muchas veces son sagrados recurrentes, tenganlo en cuenta. Bueno, en cuanto a qué debería uno preguntarle al paciente para, digamos, como en la aproximación, como que antecedentes pueden, digamos, orientarnos sobre la causa de la mucosa gástrica. Así que si bien uno puede tener toda la presunción diagnóstica, nos guste o no nos guste, la confirmación es endoscópica. Entonces, uno, digamos, uno le puede preguntar al paciente y debería preguntarle si están antecedentes de alguna atractiva, alguna causa de moragia digestiva conocida, como puede ser la enfermedad ulceropéptica y la especie que es más frecuente. Enfermedades hepáticas, porque claro, ya lógicamente orientaría, aunque por supuesto que los pacientes con enfermedades hepáticas crónicas pueden tener sangrados por ulceropéptica y no por padeces sofágicas, pero bueno, mucho más frecuente. Alcoholismo, consumo de aines, pérdida de peso, digamos, para enfocarse o orientarse sobre alguna neoplasia y caminos del hábitos respiratorios por la misma razón. Bueno, hay ciertas comorbilidades, digamos, no tanto enfocado a la causa del sangrado sino de comorbilidades, el infarto agudo inocardio, insuficiencia cardíaca, principalmente porque la eventual reanimación con volumen secos líquidos en estos pacientes claro, debería ser más cautelosa que en otros pacientes. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica porque generalmente les va a peor y enfermedad radiocrónica por lo mismo. Ahora, una de las cuestiones más importantes es la valoración del estado hemodinámico, ¿sí? El cuadro más catastrófico, digamos, el cuadro más grave dentro del repertorio que puede tener un paciente con una hemorragia digestiva es el shock hipoalémico. Entonces, claro, ¿cómo lo identificamos? Clínicamente, bueno, por la alteración generalmente los pacientes que están en shock hipoalémico están con el nivel de conciencia, es decir, que están somnolientos, estuporosos, pálides, fialdad, sudoras, nervios, que vemos en la piel. Y, bueno, después, en realidad, antes, quería recordar este cuadro que seguramente no lo tengan en sus textos, qué porcentaje, para tener claro dónde estamos parados, qué porcentaje de la pérdida de la bulemia se asocia con los signos clínicos, ¿sí? Fíjense, con el ataque de carga de reposo aparece con la pérdida de más o menos un 15% de la bulemia, lo cual ya es preocupante, cuando hay hipotensión ortostática se puede haber perdido hasta el 40% de la bulemia, o sea, es mucho. O sea, fíjense que el paciente con hipotensión ortostática está normotenso, sentado, es decir, pero parece que específicamente buscar la hipotensión ortostática y la hipotensión supina ya habla de una pérdida del más de 40% de la bulemia. Ahora, si yo les hablara, les contara que un paciente consulta por un cuadro compatible con una morroja digestiva, supóngase alta, porque tiene, por ejemplo, hematemesis, y claro, yo les muestro estas dos imágenes del examen físico que llama la atención, capaz, pueden tomarse unos segunditos para verlo sin que yo hable. Bueno, si han llegado a apreciar, fíjense que en la fotografía de la izquierda lo que se ve es circulación con aleranzas, fíjense que no es tan marcada como es la cabeza de medusa, que uno esperaría ver según los textos, pero digo porque cuando es tan prominente es fácil verlo, el problema es cuando no es tan prominente, entonces en esos casos hay que buscar específicamente los síntomas de hipertensión portal como puede ser la circulación colateral y este paciente de la derecha tiene, francamente tiene entericia, así que también depende del grado de hipervirrobinemia, puede ser que solo lo vean en las conjuntivas o que lo vean en toda la piel y en la mucosa oral. Y también hay que reconocerlo, muchas veces la apreciación de la entericia depende de la luz que utilizamos, la mejor luz es sabido es la luz del sol, la luz natural. Y esta paciente consultaba no sé, una vez por mes más o menos a transfundirse y ya tenía esto que ven ahí, son telagiectasias, tiene el síndrome de Renu-Bosslar y claro, así como ustedes lo ven en las manos y lo ven en la lengua, en realidad las tenía en todo su tubo digestivo, con lo cual sacaba cada dos por tres y requería soporte transfusional muy frecuentemente. Digo, para pensar la extensión de eso. Ahora, cuando ustedes reciben un paciente con una, supóngase con una morregia digestiva alta o sospecha puede ser que en algunos textos lean la oportunidad de colocar una sonda nasogástica y realizar un lavado nasogástrico. Un lavado nasogástrico es colocar una sonda nasogástrica relativamente gruesa, no una sonda chiquita de alimentación e instilar agua y recuperarla. Es decir, por una cuestión de diferencias de alturas, recuperar esa agua y ver qué es lo que se recupera. Si se recupera coágulos de sangre, si viene rectovidioso, etc. En el caso de que vuelva sangre, o sea, lo que ustedes obtengan de vuelta es sangre, bueno, confirma que sagrado es alto, ¿sí? En el caso sin que quedan dudas. De todas formas, lo que sí puede ser que lean es que es mejor porque es mejor colocarlo que no colocarlo porque ahora en dente recomueve coágulos y optimiza la visualización del endoscopista. Pero bueno, esto es totalmente controvertido porque es invasivo, muchas veces no cambia la conducta. Si ustedes tengan pasada que tienen sospecha, moroje digestiva alta, venga lo que venga en el lavado, seguramente le tengan que hacer la endoscopía. Y a veces existen los falsos negativos muy frecuentemente. Si yo les preguntara si todas las deposiciones negras son melena, ¿cuál sería la respuesta? Si lo pienso en un minutito antes que yo me apresure. La respuesta es no. Hay ciertos medicamentos que pueden ennegrecer las heces, como es bismuto y como puede ser el hierro. Que justamente el hierro se toma por anemia, digo porque ustedes encuentran un paciente con anemia y deposiciones negras, bueno, cabría preguntarle si toma bismuto y el bismuto que es un antidiarréico. Y al tomar el bismuto por un antidiarréico con diarrea, claro, puede ser que las deposiciones tengan las características similares a la misma. Es de buena práctica preguntar si consume alguna de esas medicaciones cuando un paciente consulta por deposiciones negras. Entonces, bueno, suponiendo que ya tenemos claro que un paciente tiene una o mejor dicho clara la sospecha más allá de la confirmación que tiene una hemorragia digestiva alta o baja, ¿cuáles son los estudios complementarios que solicitaríamos? Bueno, por supuesto que un hemograma que es la que información nos aportaría que tenga o no anemia como repercusión del sangrado y si tiene o no tromocitopeña como factor predisponente al sangrado o tromocitopeña como consecuencia del sangrado. A veces cuando hay sangrados muy importantes pueden producirse digamos consumo de factores de coagulación y consumo de plaquetas y eso lo da todo a tener en cuenta. La función renal más que nada porque la claro, un sangrado es una causa de hipovolemia y puede generar un daño renal agudo perrenal en este caso que muchas veces lo podemos visualizar más allá de que esté alterada la creatinina o elevada la creatinina con una también puede estar elevada la urea pero generalmente cuando son sangrados agudos la creatinina suele estar mucho más en proporción mucho más elevada perdón la urea suele estar en proporción mucho más elevada que la creatinina eso es una disocesión de urea creatinina por ejemplo si los valores normales de urea es hasta 40 y el paciente tiene por decir cualquier cosa 200 que sería por 5 el valor máximo de la creatinina es 2 que es un valor alto pero no es por 5 del valor máximo que sería 5 eso es francamente una disocesión de urea creatinina por supuesto que cualquier paciente que está con un sangrado hay que corroborar el coagulograma porque puede ser un factor predisponente o perpetuante y en el caso de los pacientes que estén que ustedes observen que estén graves críticos que tengan signos de hipoagulemia signos de hipoprofusión es de buena práctica hacer una casometría aunque sea venosa con ácido láctico para comprobar que tenga o no una acidosis metabólica especialmente una acidosis láctica bien y bueno seguramente estudios de rutina como un electrocardiograma en una placa de tórax pero bueno no puntualmente para hacer el diagnóstico de hemorragia digestiva entonces en el caso de una una sospecha de hemorragia digestiva el estudio a realizar sin duda es una endoscopía la endoscopía es diagnóstica y eventualmente terapéutica depende de los hallazgos entonces la pregunta sería cuándo hay que realizar si el paciente tiene una hemorragia digestiva alta varicial o no con descompensación hemodinámica hay que hacer inmediatamente después de la resucitación ¿sí? resucitación sería tratar de llevar la presión arterial a normales si es necesario transfundir glóbulos rojos corregir la coagulación si está alterada cuestión de que el procedimiento que se realiza siempre en el quirófano se haga en las mejores condiciones posibles ¿sí? pero no es un estudio para hacer mañana eso tiene que estar claro si la hemorragia es alta pero sin descompensación hemodinámica bueno lo que está descrito en las guías es que tiene que ser dentro de las 24 horas de ingreso ¿sí? pero bueno cada caso es particular y en el caso de la hemorragia digestiva baja perdón hay una aclaración de la hemorragia digestiva alta sin descompensación hemodinámica pero varicial la varicial en las hemorragias digestivas altas variciales generalmente se hacen las hemoscopías hay que hacerlas inmediatamente cuando el paciente esté en condiciones ¿sí? que puede ser que llegue en condiciones hemorragia digestiva baja bueno debe realizarse dentro de las 24 horas de la presentación si lo va a la resucitación si es necesario y la adecuada preparación colónica ¿a qué me refiero con preparación colónica? es decir al intestino grueso hay que evacuarlo digamos con catárticos ¿sí? hay preparaciones especiales pero bueno por supuesto que debe realizarse la preparación intestinal correspondiente para poder visualizar ¿sí? ahora la pregunta surge ¿qué pasa? se pone el hemorragia digestiva baja y llega con descompensación hemodinámica en el cual no podemos esperar 24 horas bueno por suerte existe otra digamos otra metodología diagnóstica y también eventualmente terapéutica que es la angiografía diagnóstica y terapéutica ¿sí? que consiste en la digamos de la misma manera que se hace un cateterismo un cateterismo coronario se puede hacer un cateterismo esplácnico para evaluar la vascularización intestinal si hay alguna arteria por ejemplo que esté sangrando se puede embolizar a través de una sustancia que se inyecta digamos dentro dentro mismo de la arteria en el sitio específico donde esté el sangrado bueno y esto que estamos viendo acá es la clasificación bueno tengo que admitir que es una clasificación endoscópica no es una clasificación clínica pero bueno como es la clase de hemorragía digestiva es un lenguaje que deberíamos incorporar no es difícil es decir fíjense digamos son las clasificaciones endoscópicas de Forrest que es estadio 1, 2 o 3 1 es sangrado activo 2 son estigmas de sangrado reciente esos que hubo un sangrado reciente quedaron la evidencia quedó la evidencia y el grado 3 es que no hay estigmas de sangrado o sea que hay una lesión pero sin estigmas de sangrado entonces vamos de vuelta Forrest 1 implica sangrado activo 1A es sangrado activo es el sangrado arterial ¿sí? perdón los dos son sangrados activos 1A es sangrado en chorro o en shed o sea es el típico sangrado arterial ¿sí? el 1B es el sangrado en badeo que es un sangrado venoso en badeo digamos es lógicamente se ve como sangre que se desliza por decirlo así del sitio de origen no es un chorro como en el caso del sangrado 1A en el caso de la clasificación 2 son estigmas de sangrado reciente sería A, B y C respectivamente un vaso visible sin coágulo 2B es el coágulo adherido y 2C es una lesión con mancha pigmentada de matina que ahora la vean y la clasificación 3 es cuando no hay estigmas de sangrado ¿sí? es decir fíjense en esta presentación llegan a ver es muy sutil pero la 1A o sea un sangrado arterial fíjense que este es el sangrado arterial ¿sí? el chorro literalmente de sangre esto es la mucosa esofágica 2B es un sangrado un babeo justamente de la base de una úlcera eso sería clasificación 1 clasificación 2 en el cual vemos estigmas de sangrado reciente es decir vemos la úlcera con un vaso visible que sería esto ¿sí? ahí se ve el 2B es el coágulo adherido que es los coágulos generalmente no se remueven porque no se sabe que hay abajo es como sacarse una cascarita de la piel digamos no la remueve y capaz vuelve a sangrar hoy sangra peor y la 2C que son las manchas las manchas de matina y por último la úlcera forest 3 o sea que es una úlcera hay una lesión pero sin ningún tipo de signo de sangrado en mi reciente digestivo bueno existe el concepto de sangrado digestivo oculto ¿sí? que es el sangrado cuando existe un sangrado que no es visible o para el paciente o para el médico y que se caracteriza por una positiva de sangre oculta en materia fecal o anemia ferropénica sin materia sin sangre oculta en materia fecal o cuando es ensangrado clínicamente evidente que es realmente lo que vemos en el ámbito hospitalario sin una fuente atribuible ¿sí? es decir cuando uno por ejemplo tiene melena y no sabemos de dónde fíjense estos datos la B de BCC encuentra en el sitio de sangrado en el 48 71% de los pacientes no es tan alto y la repetición de los estudios se encuentra en el sangrado en el 35% de los inicialmente negativos o sea que de los inicialmente negativos nos va a quedar un un 65% de pacientes sin sin causa bueno entonces ¿qué es lo que hacemos con esos pacientes los cuales tienen por ejemplo dos en dos clara evidencia de sangrado digestivo alto con por ejemplo dos endoscopias altas negativas bueno existe un dispositivo magnífico que es la endocápsula sí la endocápsula es lo que ustedes ven acá que tiene el tamaño de un Yumi que es justamente una cápsula que tiene unas camaritas que tiene una camarita en su interior y transmite a un equipo portátil digamos entonces uno traga la cápsula por supuesto que hay que seguir toda una preparación previa uno traga la cápsula y la bueno se toman imágenes de todo el tubo digestivo a medida que lo recorre y en ese caso bueno es la opción terapéutica no es terapéutica la opción diagnóstica cuando el sangrado digestivo es oculto bueno y eso sería todo en cuanto a la clase yo les dejo esta última parte yo ya recuerdo el paso las las diapositivas que es la integración sería una serie de preguntas con la respuesta entonces a ver la primera pregunta es con qué porcentaje de pérdida de la bulimia se manifiesta la hipotensión autostática bueno 15 40% es la respuesta qué porcentaje aproximado de las hemorragias digestivas altas variciales se autolimitan dejo unos segundos para que lo puedan pensar igual pueden pausar el video 50% qué significa una agulera 1b es el badeo hemático o sangrado venoso en cuánto tiempo debe realizarse una PCC el video colonoscopía para un paciente con hemorragia digestiva baja que respondió a la reanimación hemodinámica dentro de las 24 horas que es la lesión de la foa un vaso submucoso que protruye por un defecto de la mucosa del tubo digestivo se erosiona y sangra bueno eso sería todo yo en la semana le hago llegar a Pablo o se les ha ayudado a ustedes a través de Pablo una invitación para tener un encuentro autativo digamos los que tengan dudas o preguntas sobre la clase que tengan buenos días